santo de hoy 25 de marzo la anunciación de la santísima virgen maría esta gran fiesta tomó su nombre de la buena nueva anunciada por el arcángel gabriel a la santísima virgen maría referente a la encarnación del hijo de dios era el propósito divino dar al mundo un salvador al pecador una víctima de proporción al virtuoso un modelo a esta doncella que debía permanecer virgen un hijo y al hijo de dios una nueva naturaleza humana capaz de sufrir el dolor y la muerte a fin de que pudiera satisfacer la justicia de dios por nuestras transgresiones el mundo no iba a tener un salvador hasta que ella hubiese dado su consentimiento a la propuesta del ángel lo dio y aquí el poder y la eficacia de su fiat en ese momento el misterio de amor y misericordia prometió el género humano miles de años atrás predicho por tantos profetas deseando por tantos santos se realizó sobre la tierra en ese instante el alma de jesucristo producida de la nada empezó a gozar de dios y a conocer todas las cosas pasadas presentes y futuras en ese momento dios comenzó a tener un corredor infinito y el mundo un mediador omnipotente y para la realización de este gran misterio solamente maría es acogida para cooperar con su libre consentimiento